Y llegó el momento de hacer home staging como cada miércoles, sé que les gusta este espacio, sobre todo cuando vino con truquis, pero siempre con consejos útiles para hacer de nuestra vivienda ese lugar en el que deseamos estar, o de esa otra que no utilizamos, una inversión segura, porque la alquilamos o la vendemos con mucha mayor facilidad, de eso se encarga el home staging y nosotros de acercarlo a través de esta sintonía a sus hogares de la mano de las mejores profesionales de Marentu, que ya la tengo al teléfono, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues me encanta, escuchando esta voz ya se ilumina el día, es genial. Deseando ordenar la leonera, ¿qué te parece? El cuarto juvenil, el dormitorio juvenil donde teníamos todo almacenado, pero que gracias al primer paso que dimos el miércoles pasado, va cobrando un poquito más de forma, ya parece otra cosa. Bueno, yo creo que empezamos poquito a poco y con lo que nos queda, lo terminamos hoy y ya verás como ese cuarto va a tener un cariño muy diferente. Seguro que sí. A modo de resumen y para quienes el miércoles pasado se lo perdieron, entrábamos en el dormitorio de nuestros hijos, tengan en cuenta que si es adolescente mejor que mejor porque está todo más tirado y tiene todo como más... Esta vez ya hablo de cuando es pequeño, de cuando es mediano, que cuando ha crecido, que sus cosas de ahora de tengo mi carácter, esta es mi personalidad y aquí lo pongo. Y queríamos hacer de eso un cuarto amigable, una estancia que nos dé paz, algo que nos guste. Entonces, Marín tú me decía, almacenaje, esencial. Hay que mirar cómo tenemos los armarios, la cómoda, la cajonera. Teníamos que intentar que los muebles estuvieran en buenas condiciones, que no hubiera cajones descolgados, que los tiradores estuvieran bien, despegar las pegatinas de Mickey Mouse de cuando mi hijo tenía seis años, las de la patrulla canina de cuando tenía siete, dejarlo todo limpio y si teníamos que pintar, pues pintábamos los muebles también, si estaban muy deteriorados. Lo que se pretendía era encontrar un mobiliario que visualmente nos gustara, nos invitar al orden y sobre todo a guardar en ellos lo máximo posible para que no quedara todo por ahí encima. Nos dabas también opciones de almacenaje, cajas chulísimas, perchas multifunción, organizadores de armario y cajones. Luego también pasábamos a los textiles como parte importante, las cortinas, que fueran lo más livianas posible, facilitar eso, que facilite la ventilación, que también no vamos a hablar de esto, pero ya todo el mundo sabe cuando tiene adolescentes en casa, pues que las hormonas están a la orden del día y hay que ventilar mucho. Así es. La colcha o el nórdico, que no estuvieran descoloridos ni muy desfasados, que todavía no les tapáramos a nuestros hijos con aquel nórdico de Kars que nos hizo tanta gracia que ya tiene 17 años. Preferiblemente fibras naturales, tonos neutros, y ahí entrabas en lo de los colores, que me hizo mucha gracia que decías, huimos de los colorinchis, ¿no? Sí. Una cosa es alegría y otra distorsión. Claro, hay que tener colores vivos, pero tampoco hay que tener demasiada mezcla, que es un poco como que nos satura cuando tenemos demasiada mezcla de coloines. Y por ahí nos llegábamos, con el tema de los colores, nos hablabas, por ejemplo, del papel pintado que no poner en toda la habitación, si queríamos solo en una pared para darle importancia y podía ser la pared del cabecero, que nos decías, es que te tengo que hablar del cabecero, pero dame tiempo con esto porque es quizás uno de los elementos importantes en la habitación. Pues desde ahí, si te parece, vamos a retomarlo. Pues retomamos desde ahí, sin ningún problema. El cabecero, como decías, es un elemento súper importante de la habitación y tenemos multitud de ellos para elegir. Dentro de la medida que debamos establecer, porque es verdad que si nuestro hijo o hija todavía es un poquito pequeño, le podemos acoplar una cama de 90 sin problema. Pero si tenemos espacio en la habitación, ¿por qué no ponerle una cama un pelín más grande? Yo creo que ellos van a estar más cómodos y también el espacio va a concluir ya con su edad, porque no vamos a tener esa cama reducida, que ellos están todavía un poquito incómodos, pues hay que cambiarle. Entonces, hay multitud de posibilidades, como decíamos, de cabeceros. Y además de eso, también hay multitud de posibilidades a la hora de iluminarlo. Podemos poner estos leds que se acoplan por detrás del cabecero para que les dé luz. Estas luces que cambian de color, que los adolescentes son muy aficionados a ellas. Y sobre todo, que aporte ese tono sereno que necesitamos para relajarnos al dormir. Es verdad que siempre respetando sus gustos y procurando que ellos participen de la decoración. Porque es verdad que intentamos que la habitación esté lo más despejada posible y que sea lo más acorde a las posibilidades que tenemos, pero tenemos que respetar que a ellos les guste más una cosa u otra. Eso es verdad, que no sientan que están entrando en un lugar ajeno. Eso es. Vámonos ahora, si te parecen, a las alfombras. Venga. ¿Vale? Volvemos siempre al uso que le vamos a dar a la habitación. En invierno, que los chicos tienen por costumbre jugar o leer recostados en el suelo. Pues perfectamente una alfombra muy llirita puede ser una opción estupenda. Que los pies calentitos cuando están estudiando o así cuando pones el primer pie en el suelo cuando te levantas de la cama, también es necesario una alfombra. Lo que recomendamos es que ponerla por ponerla como que no. O sea, por ponerla por decoración, que es que a veces lo hacemos y lo estamos haciendo al revés, ¿no? Esta la pongo que me decora aquí de bonito. Es que a veces menos es más. Entonces, no sé, cargar una habitación de un montón de elementos decorativos que no tienen ni fundamento y no nos llevan a ninguna parte, vamos a procurar no hacerlo. Pero en este caso es verdad que la alfombra es un elemento, además de decorativo, funcional. Pero vamos a ver si necesitamos esa funcionalidad o no. Además, si tenemos una habitación muy pequeñita, no vamos a saturarla con una alfombra gordota, pues a lo mejor ponemos una alfombrita finita, liviana, clarita, en los pies de la cama para poder calzarnos o echar los pies a la alfombra en lugar del suelo en invierno y poco más. ¿Vale? No toda la habitación con alfombra. No. Creo que te estoy entendiendo. Voy apuntando, ¿eh? Eso es. Además, no solo hablamos de las alfombras en este sentido. Poner por poner es que no es necesario. Y muchas veces es como, ay, a este rinconcito le hace falta algo, yo le pondría algo. Vale. Eso está fenomenal. Pero si ese algo es pequeñito, no intentes poner más cosas porque parece que se te queda vacío. A lo mejor un lugar más sencillo y elegante es mucho mejor que uno con siete elementos diferentes que te saturan y te quedas así como un poco, esto no sé si va para un lado o va para el otro. Es mejor considerar que el menos es más, como ya hemos dicho antes, así que tanto en la habitación juvenil como en el resto de la casa lo vamos a aplicar. Esto me lleva a preguntarte también, ahora que has dicho, por los cuadros, ¿no? Ay, es que tengo que darle personalidad. Le voy a poner un cuadro o este complemento que encontré en una tienda que es, como estaba tan barato, pues he puesto el cuadro y luego el colgantito, ¿no? Y luego voy sumando y voy sumando. Háblame de esto, a ver, ¿cómo hacemos? Pues mira, nuestros chicos y chicas son bastante aficionados a colgar cosas por la pared, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, volvemos a lo de antes, respetando sus gustos, pero siempre manteniendo un poquito la esencia de tener la habitación lo más despejada posible. Es decir, si queremos colocar un cuadro porque a nuestra hija le gusta la hípica, ¿vale? Pues fenomenal, buscamos una imagen bonita de caballos o, no sé, algo que a ella también le apetezca ver cada día. Pero poniéndole un marco bonito o incluso de estos que son volados, que no llevan marco, cualquier cosilla que no tenga esa presencia demasiado protagonista, ¿vale? Porque es verdad que si encima lo colocamos sobre el cuadro, imagínate, ya se nos queda demasiado saturada esa pared. Entonces, vamos a intentar colocarlo en otra pared que no sea la del cabecero, ¿vale? Y después, si tenemos cosillas colgadas o esas fotos de esos recortes de revistas que normalmente los juegan con chinchetas. Vamos a procurar que si se ven mucho estén colocados de una manera armónica, que no tengan las cabezas aquí y los pies allá, ¿sabes? Entonces, lo que queremos decir, que no tengan esos recortes que unos son redondos, grandotes, unos pequeñitos puestos al dao. Pues, si les gusta hacer eso y, oye, ¿por qué no? Es su habitación. Pero vamos a intentar colaborar con ellos y participar de esa decoración para que lo hagan de la manera más estética posible. Claro. Me ha encantado como lo ha dicho, porque aquí es cuando yo voy a desvelar uno de los secretos de este programa, que Marento y yo preparamos más o menos cuatro guiones básicos de lo que vamos a hablar, ¿no?, para estructurarlo para nuestros oyentes. Y cuando llegábamos a este punto, me decía, vamos a hablar un poco de que hay que dejarlo sobrio, sencillo, pero al gusto del personaje que habita en la habitación, del joven a la joven, que dice, lo que no vamos a hacer es obligarles a tenerlo todo tan pulcro y sobrio que tengan un cuarto más aburrido que un brócoli hervido. Palabra textual de Marento, que me encanta. Pero esto era entre tú y yo. Ya, pero es que las frases para la historia merecen ser no solo reseñadas, sino subrayadas. Me quedo con, vamos a tener un cuarto que no parece con brócoli hervido. Con personalidad, pero con sencillez. Claro, a ver, un brócoli hervido en un momento dado, vale, todos los días comer brócoli hervido, pues oye. Pues es verdad, de lo sano pasamos a lo cansino. Pues lo mismo aplicado a la decoración. Igual. Hay cosas que son sobrias, que son elegantes, que son serenas y que te aportan ese toque que tú necesitas en un momento dado. Pero oye, es que todos los momentos tú no tienes el mismo estado de ánimo. No, no, ni te apetece comer lo mismo, eso es así. Así que... La mesilla de noche, Marento, ¿qué hago con ella? La pongo, la quito. ¿Los chicos necesitan, las chicas jóvenes, mesilla de noche? Pues mira, en principio sí la necesitan. Entonces es mejor poner una mesilla con cajones o con puertecitas que cuente con algún tipo de almacenaje. Pues para los calcetines, para la ropita interior, para el libro que se estén leyendo, vete tú a saber. Es mejor colocarle una mesita también por la luz, porque hay muchos chicos y chicas que todavía a la hora de acostarse mantienen un ratito la luz encendida y no vamos a encenderles la luz de pecho. Es mejor colocar alguna lamparilla. Entonces nos pasamos al tema lamparilla porque es verdad que tenemos que tener muy en cuenta que no tengan las bombillas fundidas, que la tulipa esté en buenas condiciones. Si queremos cambiarla, pues fíjate, hay opciones súper económicas. Eligiendo una tulipa de papel, por ejemplo, una lamparita se queda como nueva. Y además, ¿te acuerdas que estábamos comentando que en un futuro muy cercano vamos a hacer un programa de truquis? Sí, sí. Vale, pues un truqui más para apuntarnos es que os voy a enseñar a hacer lamparillas para las mesitas. Uy, qué bien, frotándome las manos estoy. Además, de manera muy sencilla, porque lo de las manualidades es algo que hay gente que se le da muy bien, hay gente que se le da menos bien, pero lo que vamos a hacer es que estos trabajillos los podamos hacer todos. No hay que ser demasiado virtuoso a la hora de las manualidades. Genial. Mesilla, en ocho entonces hemos dicho sí para posar el móvil, para guardar los calcetines, las mudas para sus cositas, para el libro, ¿no? Que siempre hay que echar un vistazo a un libro antes de dormir, eso es muy recomendable. Pero también, si hablamos de jóvenes, lo que no puede faltar de mobiliario en su habitación es el escritorio, puesto que están en edad de estudiar. Claro. Así, cuando definíamos la habitación juvenil, también era importante saber el uso que le iban a dar. Hay personas que sí que duermen y estudian en la misma estancia y hay otras personas que no, que solo utilizan el dormitorio para dormir y estudian en otro lugar. Pero lo más habitual es que ellos tengan su cama y su espacio junto con su escritorio en el mismo sitio. Entonces, vamos a intentar retirar todas las distracciones posibles. Tarea difícil, ¿eh, amigas? Muy difícil. Muy difícil. Poner un buen punto de luz, que no haya 800 chismes por encima, ¿sabes? Que tengan los muñequitos, el libro, el diario, el ordenador. Vamos a procurar que el escritorio esté lo más limpio posible. Hay que elegir una silla muy cómoda y apropiada. Hemos de tener en cuenta que haciendo los deberes o estudiando se pasan un montón de tiempos sentados. Que sea elevable, hacer posible que tenga ruedas y, sobre todo, que tenga una ergonomía que les coja bien los riñones, la espalda, para que en todo ese tiempo que estén estudiando luego no tengan dolores de espalda, que también es habitual, porque las posturas son fundamentales. Yo no sé tú, pero yo estudiaba siempre sentada sobre una pierna. ¿Sabes? Esto que pones el pie debajo y luego te sientas encima. Es verdad, ¿cuánta gente lo hemos hecho? Sí, pues se te duerme el pie a los 10 minutos. Y la espalda se te torce de por vida. Así es. Entonces, vamos a intentar que los pies vayan al suelo o, como mucho, a un reposapiés. Que los elevemos un poquito para que ellos estén lo más cómodo posible. Y el último minuto se lo vamos a dedicar a la cama, porque ya nos has hablado antes de que quizás sea momento, ¿no?, de quitar esa cama de 90 y si hay sitio en la habitación ponerle una un poquito más grande. Está en pleno crecimiento. Ya no tenemos a un peque. Tenemos a un pequeño hombrecito o a un hombre o a una mujer. Son adolescentes. Pero, ¿qué más puntos de atención debemos poner en la cama? Bueno, pues vamos a priorizar el colchón. Algo importantísimo para su descanso. La medida apropiada, como comentábamos antes. Una almohada que sea cómoda, que sea de buena calidad. A lo mejor ha llegado el momento de quitar la cama nido, porque igual dormían dos hermanos juntos. A ver, la mejor opción, pues que cada uno tenga su espacio, pero no siempre. En todas las casas hay habitaciones para todos. Pues vamos a buscar otras soluciones. Poner las camas en L, tal vez, o las literas. No sé, que cada uno tenga un rinconcito personal. Es lo más sano para su desarrollo, porque su privacidad a estas edades también es súper importante. Y si podemos hacer que cada uno en su habitación tenga un poquito la llave de su personalidad, pues ellos lo van a agradecer y nosotros también, por supuesto. Lo que hacemos con esto, una vez completado el dormitorio juvenil, y que seguro han ido visualizando con nosotros y dicen, mira, de lo que era podría llegar a ser esto otro y me gusta. Lo hacemos nosotros. Ese trabajo de homesteading lo hacemos nosotros. Me refiero a los padres, a las madres, en colaboración con los jóvenes. Pero después mantenemos el acuerdo de que ellos lo mantengan, ¿no? Y ellas, que es su zona, es su sitio. Es su zona. Que no vuelva el escritorio a estar lleno de chismitos, las paredes llenas de colgantitos, ¿verdad? A ver, se puede establecer un día para hacer un poquito de limpieza, o si no ya limpieza a fondo, muchas veces nos decían nuestras madres, cuando la cama está hecha y todo recogido parece que la habitación está limpia, ¿vale? Pues es verdad, a lo mejor ese sentido de tenerlo todo recogido y de no tener chismes por en medio nos da una sensación mucho más placentera a la hora de vivir la habitación. Y si me permites, una cosita muy rápida para terminar. ¿Cómo no te voy a permitir a ti? Vamos, lo que tú quieras. Bueno, pues hemos estado hablando de preparar un dormitorio juvenil para una vivienda donde estamos habitando, ¿vale? Pero si lo queremos preparar para una vivienda que la vamos a disponer en el mercado para venderla o alquilarla, vamos a mantener la esencia del orden, por supuestísimo, pero lo que vamos a hacer es despersonalizar, porque no sabemos qué persona puede entrar a visitar la casa y además no sabemos el uso que le pueden dar a esa habitación. Entonces, lo mejor es poner unos elementos muy neutros, que esté todo muy ordenado y muy recogido, pero sí que es verdad que vamos a evitar poner fotos personales o peluches o cualquier tipo de elementos que sí que nos puedan conducir a una personalización. Claro. O lo que antes nos hablabas, por ejemplo, ¿no? Cuando decías, si le gusta la hípica, pues ponemos fotos de caballos. Si le gusta el mar, ponemos pececillos. Entonces, pues no ponemos nada de eso porque igual a la persona que viene ni le gustan los caballos, ni los peces, ni cualquier otra cosa que hemos... Entonces, para esa persona que viene a visitar la casa es más difícil pues imaginarse viviendo en ella cuando ya hay elementos personalizados de otras personas. Claro. Desde que empezaba este espacio de home staging, desde que arrancó la temporada, la quince ya de Radio San Vicente, hemos conocido el home staging, hemos adaptado nuestra entradita, nos hemos metido en el aseo, lo hemos puesto adecuadamente y hoy completamos el dormitorio juvenil, bien para habitarlo o bien para que lo habiten otros, para alquilar o vender esa casa que tenemos y estamos preparando. Seguiremos adelante. No sabemos en qué estancia de la casa nos meteremos la próxima semana, quizás llegue ese ansiado programa de truquis y consejos, pero lo que sí les quiero proponer es, con tu permiso Marentu, que aunque nosotros vayamos haciendo un recorrido por toda la casa y tengamos una planificación y un orden, nos lo saltamos cuando nos dé la gana porque ustedes son los que mandan nuestros oyentes. Por supuesto. Que si tienen una propuesta y quieren participárnosla, pues en Marentu, arroba Marentu, punto es, y así de fácil lo hay en sus redes sociales, buscan Marentu y la ramita de curry y dicen, oye, a mí es que me gustaría que me contarais, no sé, la cocina, que estoy deseando cambiarla porque lleva ya muchos años y aunque todo funciona, pero no me quiero meter en faena, pero sí quiero darle traigo. Y no me quiero gastar mucho dinero. Eso es. Pues cualquier cosa de esas, Marentu, arroba Marentu, punto es, o en redes sociales. ¿Algo más que añadir? Pues de momento os emplazamos a todos al próximo miércoles. Esta es nuestra sexta semana. La semana siguiente ya será la séptima, así que el 7 es un número que da muy buen rollo, con lo cual ya veremos de lo que hablamos. Pues así se cumple y así sea. Un abrazo, un beso muy grande y feliz semana, Marentu. Gracias por todo. Igualmente. Hasta luego.